Muy buenas querido Tech Viewer, bienvenido a un vídeo más y es que simplemente te voy a informar de un suceso que ha pasado hace más bien poco Y es que sí, los servicios de Google y en este caso varios servidores han caído y entre ellos han estado inactivo y sin funcionar YouTube, Gmail, Google Calendar, Hangouts y otras aplicaciones de Google La verdad es que quería informarte para que te enteres antes por mí que por cualquier otro medio Y si te ha gustado esta información y quieres más informaciones curiosas como esta, recuerda suscribirte al canal, dejar un bonito like y suscribirte Como te he dicho, no era problema de tu ordenador o de tu dispositivo, sino que ha habido varias caídas a nivel mundial Entre ellas por cierto también el Play Store, así que no te preocupes, ya lo están solucionando, pero quería que lo supieses Nos vemos en la próxima, mi nombre es Gonzalo de TechVideosTV y hasta la próxima ¡Gracias!